Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir a info arroba casa de la historia punto com o director arroba casa de la historia punto com Hoy vamos a ver la migración árabe en Colombia, último capítulo de la serie de Siria Gracias por ver el video Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo Un santo en prisión y una canción triste sin dueño Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo Te pido al cielo solo un deseo que en los ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te tengo a decir He recorrido ya el mundo entero y una cosa te tengo a decir No encontrarás ojos así como las que tienes tú La vez pasada estábamos haciendo un viaje por Siria Estábamos viendo sus maravillas, estábamos viendo los tesoros históricos de Siria El crack de los caballeros, la ciudad de Alepo, la ciudad de Damasco, las ruinas de Palmira, los grandes oasis, jamás la ciudad de las norias Los lugares donde la historia ha fluido, las orillas del Éufrates que junto con el Tigris dieron las grandes civilizaciones Estábamos viendo a Pamea, la ciudad de la escuela neoplatónica Estábamos viendo toda esta increíble cantidad de tesoros que el paso de las civilizaciones ha tallado en la historia de los sirios Que hoy viven una etapa tan dura pero que han conocido desde el comienzo de los tiempos El trasegar de la historia humana en el tiempo y en las civilizaciones Estábamos viendo, relatando un viaje El viaje que hicimos en el 2005 Que el viaje empezaba en Jordania Y habíamos hablado de Yerat Y hablamos hablado de Petra, la maravillosa ciudad de piedra rosada Y habíamos hablado del valle de Wadiram Y luego entrábamos a Siria con toda su increíble cantidad de tesoros Con la gran mezquita Con las otras mezquitas que hay también Con el punto de San Juan Bautista Con la ciudad de Malula Con las misas en Arameo Allí donde la gente habla y reza el Padre Nuestro en Arameo Empotrada en la montaña En honor a Santa Tecla Habíamos hablado de todo eso Y después de haber visto todas las maravillas de Siria Y después de haber llegado a Alepo Y encontrar en los bajos de una callejuela La primera de las danzas sufis que yo vi en mi vida De que habría de marcarme Lo que es esta oración en movimiento de los sufis Aquellos que conciben el mundo como un océano de amor cósmico Del cual todos somos receptores Los hombres, las animales y las plantas Que giran en oración en torno al universo Los girófagos, los hombres místicos, los hombres sagrados Después de haber visto el sufismo Con toda su luz espiritual Reflejada a través de una danza extática Que produce una sensación de armonía con el universo Estos danzantes se llaman derviches Son derviches los que danzan cósmicamente Vienen de Conia, en Turquía De la Orden de Meblana Y pronto nos visitarán Nos fuimos para Líbano Y en el Líbano Maravilloso Verde, verde, verde Con sus montañas Con sus cedros gigantescos Cedros vivos Que era de los que se hacían las embarcaciones egipcias Que circunnavegaban el Nilo Líbano tiene un tesoro también Muchos Y uno impresionante, impresionante, impresionante Que es un templo que se llama Balbek Un templo del otro mundo Que se hizo en tiempos en que ya llegaba el cristianismo Como una manera de competir contra la llegada del nuevo dios Mostrando la magnificencia de los antiguos dioses griegos En un templo que corta el aliento Balbek Y allí en las ciudades libanesas En las ciudades de Beirut De Tiro De Sidón Allí en las ciudades bíblicas Allí en las ciudades De los tiempos más remotos Allí donde los fenicios escribieron e inventaron el alfabeto Como hoy lo conocemos Los fenicios Los navegantes Los que trabajaron el vidrio Los que crearon las rutas comerciales Más complejas y más profundas de toda la antigüedad Su idioma era un idioma comercial El arameo Ese era el idioma que hablaban los fenicios Que es el que les digo que hablan todavía En Malula, en Siria Después vamos a llegar a la ciudad de Biblos Que es otra de las ciudades que lleva más de 7000 años habitada En la ciudad de Biblos Al entrar a un complejo histórico En Biblos se ven las ruinas romanas Las fenicias Se ven el paso de todos los tiempos En un lapso de cuatro cuadras Biblos es una densidad histórica Por milímetro cuadrado De todo el paso de las civilizaciones Allá en Biblos Al entrar a uno de esos monumentos Había una mujer libanesa Y esa mujer libanesa Me preguntó ¿Ustedes son colombianos? Le dije, sí, nosotros somos colombianos Somos un grupo, éramos de 20 colombianos Muchos de nosotros Moran entre ustedes Me dijo esa mujer Y yo le dije, sí señora Muchos, muchísimos Viven entre nosotros Y son parte de nosotros Y con las referencias De las tres mujeres Que fueron a buscar a sus ancestros En Siria En la ciudad de Homs Y los encontraron En la primera cafetería Donde hicimos una parada Y encontraron la iglesia ortodoxa Y encontraron La fe de bautismo Y la gente A la que iban a buscar Y aquellos miembros De la familia Que esperaban De alguna manera Poder verlas algún día Para poder morir Después de que llevaron Los videos Y vieron que eran idénticos Todos aquellos Que veían al otro lado En Siria Con los que estaban En el eje cafetero En Pereira Después de esa experiencia Mística De peregrinación Tan hermosa Esta mujer Se refiere a nosotros Así Muchos de los nuestros Moran entre ustedes Y en ese punto Se hace palpable En la antigüedad Del mundo Del Medio Oriente Por los caminos Polvorientos Y por los caminos Antiguos Y maravillosos Uno de los rasgos De identidad Que también nos ayuda A conocernos Y entendernos La migración De los árabes A Colombia De los árabes De los árabes De los nadios MACHINÉS 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 ¿Quiénes eran? ¿De dónde vienen? ¿Por qué llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo entraron a formar parte de nuestra cultura y de nuestra historia? El mundo de los pueblos árabes en Colombia. La primera oleada de los árabes, bueno, primero que todo, los árabes llegan acá por la vía de Al-Ándalus, con el imperio de la conquista española. Porque hay que recordar que en el momento en que llega todo el proceso de colonización de España a la América, ellos llevaban siete siglos de colonización de los árabes. Eran parte de Al-Ándalus. Eran el sur de España y el norte de Marruecos. Y estos personajes van a traer un idioma que también se fusiona entre el latín y el árabe. Y es por eso que el español tiene más de siete mil, tres mil vocablos en árabe. Y ya habíamos hablado muchas veces de esto, que todo lo que empieza por Azul, Al-Kabala, Almacén, Alacén, Almohada, todo ese tipo de palabras, pero muchísimos vocablos, azúcar, azul, vienen del árabe. Entonces, hay una historia primigenia de la presencia árabe a través de la cultura española mosárabe, a partir de Andalus y que se refleja en nuestra arquitectura, en lo que nosotros llamamos arquitectura colonial. Originalmente esa es una arquitectura árabe. Entonces, bueno, ya de entrada hay una, digamos, hay una presencia latente, pero tangible, del mundo árabe en nuestro país y en nuestro continente. Pero las migraciones empiezan a finales del siglo XIX. El imperio turco otomano se le llamaba el anciano enfermo de Europa. Llevaba desde 1453. Había atravesado la mitad del mundo, todo el Medio Oriente, una parte de Europa, evidentemente lo que es Turquía. Entonces, todo lo que es Siria, Líbano, Jordania, hasta Irán, Irak, una gran parte y fuera de eso el norte del África, una parte del norte del África, todo eso y fuera de eso una parte de Europa, lo que son los Balcanes. Eran parte del gran imperio turco otomano. Era un imperio gigantesco. Por lo tanto, todos los pueblos, fueran ellos macedonios, libaneses, sirios, que pertenecieran al imperio turco otomano, tenían el pasaporte turco, porque no existían las nacionalidades. La formación de los estados nacionales en esa zona fue mucho tiempo después. A finales del siglo XIX es todavía el tiempo de los imperios. Entonces, el imperio otomano por el oriente y el imperio austro-húngaro por el occidente se daban cita a la altura de Viena y habían tenido más de 600 años de fricciones y de guerras. Para el siglo XIX, ambos imperios están en una decadencia muy grande. El imperio austro-húngaro lo vimos profusamente durante la serie de Europa del Este, cómo se empezó a descomponer con todos los movimientos nacionalistas, lo que va a generar una enorme ola de migraciones de Europa del Este a los Estados Unidos y al sur del continente, que es de donde dijimos que iba a salir Hollywood. Más adelante van a salir muchísimos húngaros de un imperio que se deshace. Igual que se deshace el imperio austro-húngaro, también se está deshaciendo el imperio otomano. Se deslíe en el tiempo, se derrite entre cualquier cantidad de factores de decadencia. Ya hay persecuciones, sobre todo persecuciones a los cristianos. La unidad del imperio, la capacidad ejecutiva del imperio está totalmente desgastada en ese momento. La vida es muy difícil en la decadencia de un imperio. Eso es uno de los momentos más difíciles de la humanidad. Cuando un imperio va a caer, es bueno no estar ahí, porque eso es un momento difícil. Ahí, en la decadencia del imperio turco-otomano, cuando el anciano enfermo de Europa, como lo llamaban en el siglo XIX, está agonizando, cuando está pasando sus últimas épocas, después de haber conocido esplendores inmensos de los sultanatos de la época de Soleimán el Magnífico, de las danzas otomanas, de toda la cultura turca emanada de Uzbekistán, todo eso llega en un punto a una lenta decadencia que va a quedarse ya dramática y aterradoramente con la Primera Guerra Mundial y que luego, en cuyo reparto, se van a generar la mayor cantidad de problemas que tenemos en la actualidad que no hemos podido resolver, como lo hemos visto a lo largo de esta serie y de la de Persa allá y de todas las series donde aparecen los turcos-otomanos, que son una constante en Oriente, como los austrohúngaros lo son en Occidente. Ahí, en ese imperio, la vida se empieza a hacer muy difícil para la gente. No hay oportunidades y eso se está cayendo, se está cayendo a pedazos. Entonces, en ese punto, con un pasaporte turco, en una época en que la provincia, o sea, toda la Gran Siria de la que hemos hablado, era provincia toda ella, es decir, lo que hoy corresponde a Siria, Líbano, Jordania e Israel, todo ese pedazo de mapa que era la Gran Siria originalmente, era una provincia del Imperio Turco Otomano. Como otro era fue, una provincia del Imperio Romano. Entonces, de esa provincia, con respecto a todo el imperio que se está desmoronando, poco a poco erosionando, va a salir una gran cantidad de gente con una mano adelante y la otra atrás, en una travesía increíble, buscando oportunidades de vida, al otro lado del mar. Situémonos en la travesía. La gente sale, tiene que salir de todas las diferentes poblaciones de la zona, o sea, pueden salir de Jornandia, pueden salir de Siria, pueden salir de Gerard, pueden salir de Homs, por ejemplo, o pueden salir de Alepo, o pueden salir de Damasco. Entonces, tienen que llegar a Beirut, y de ahí a Haifa, y en el puerto de Haifa es donde se embarcaban. Y de ahí tienen que llegar a Marsella. O sea, primero, ellos tienen que atravesar el Mediterráneo. A diferencia de los europeos, que ya están en Europa, y que el Mediterráneo Occidental lo tienen enfrente, los libaneses y sirios tienen que atravesar todo el Mediterráneo para llegar a Europa, para llegar a Marsella. El puerto de Marsella, en Francia, era el puerto de embarque hacia la América. Entonces, primero tienen que salir de cada una de las poblaciones de donde vienen, algunas mucho más lejanas que otras de una zona que es grande. De ahí tienen que llegar a Haifa, y de Beirut tienen que embarcarse por el Mediterráneo hasta Marsella. De Marsella van a llegar a La Habana, y por La Habana se van para el norte hacia México, o hacia los Estados Unidos, o empiezan a bajar por La Habana hacia el Caribe. Por eso van a llegar a Barranquilla, y van a llegar a Cartagena, buscando la América del Sur, buscando el Brasil, buscando México, buscando la Argentina, fundamentalmente. Algunos llegarán acá por equivocación, otros llegarán aquí por cercanía. Pero el asunto es que llegan por Barranquilla. El viaje se demora más de tres meses. La travesía por mar, llegan por barco. No tenían muchas veces, ni siquiera cómo llegar acá. Estaban totalmente desprovistos de un peso cuando llegaron acá. Y entonces hay tres tipos de oleadas. Hay la primera oleada que viene de estos barcos, huyendo de la decadencia del Imperio Turco Otomano. Esa es la oleada que abre directamente la frontera para los otros. Son los primeros que van a llegar acá, que se van a encontrar con un universo totalmente desconocido, con un idioma que no hablan, con una cultura que no conocen, con una tierra que nunca han visto. Y van a empezar a abrirse camino. Y se van a empezar a abrir camino vendiendo telas. Vendiendo. Al principio unos llegan sin un peso, van a trabajar como pueden, y empiezan a vender telas. En la primera parte se hacen en la costa atlántica, pues porque vienen de Cuba, vienen del Caribe. Entonces se van a hacer en Barranquilla y en Cartagena. Y luego, poco a poco, a medida que son muchos, empiezan a bajar por el Magdalena. Y van a, hay muchos que se van a sentar en Lorica. Y por el Magdalena, poco a poco, poco a poco, en diferentes tiempos, van a llegar a muchos, muchos lugares de Colombia donde se van a sentar. Cada vez que uno lograba conseguir empleo y lograba trabajar, se traía al resto de la gente de la aldea para que trabajaran con ellos. Entonces, en primera escala, llegaron a diferentes partes del país. Se fueron bajando del Atlántico de Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Nariño, Huila, Meta, Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Ciudad de Bogotá, Girardó, Cundinamarca, Onda, Tolima, todos los puertos del río Magdalena. La clave es el Magdalena. Nosotros lo tenemos olvidado. Pero el Magdalena era el río que comunicaba todo el país. Y por eso desde Barranquilla se llegaba a Onda por el Magdalena. Esta gente va bajando por el Magdalena, puerto en puerto. Y empiezan a vender, de una manera como no se vendía, empiezan a vender puerta a puerta. Empiezan a tocar las puertas de las amas de casa y empiezan a ofrecerles toda clase de mercancías, peines, peinillas, telas, brocados. Acuérdense que Damasco significa brocado. La muselina es por lo que viene de Mosul. Las tierras maravillosas, las telas que también traían. Y empiezan a venderlas puerta a puerta y empiezan a vender a crédito. Y al vender a crédito, fiado y a crédito, empiezan a permitir que mucha gente tenga acceso a todas estas mercancías que de otra manera no podían adquirir. Eran hermosos. En todos los relatos. Son hermosos. Una raza hermosísima, con unos ojos maravillosos, con el acento majito, como se les decía. Y empiezan a vender, batiendo las pestañas, a todas estas mujeres a las orillas del río, trayendo sus mercancías y abriéndose paso para encontrar un futuro para ellos y para sus familias. Así llegan los árabes a Colombia. ¡Suscríbete al canal! Desde Puerto Colombia, Barranquilla, Cartagena, va llegando, procedente de Haifa y de Beirut, una gran migración que va a formar parte importantísima de nuestra cultura, como vamos a ver después de la pausa. Como esta primera oleada de árabes que venían a Colombia, tenían el pasaporte del imperio turco otomano porque no existían las nacionalidades árabes que hoy existen, se les conoce con el nombre de turcos y empieza, toda la referencia a ellos es de turcos, aunque después, cuando vengan las siguientes soledades, ya existiera Líbano, Siria, Jordania como tal, se les dice turcos y se quedaron como turcos por el imperio turco otomano porque ese era el pasaporte que traían, pero ellos, como lo hemos aclarado en varias ocasiones, no son turcos, son semitas, son árabes y los turcos son otro tipo de pueblos que vienen del Altay y de la montaña del Asia Central y que tienen una historia completamente diferente, que eran las que llegaron por Seljuk y todas esas historias que hemos contado antes, pero ellos, los árabes, formaban parte de su imperio y por eso se les conoció con el nombre de turcos que el único lazo que tenían con ellos era ese, la pertenencia al imperio, pero de ninguna manera eran un pueblo, ni siquiera son parecidos, son muy distintos los turcos de los árabes, pero así se les conoció por el imperio, precisamente por los pasaportes que tenían. La primera oleada viene de 1880 que es más o menos donde se sitúa el comienzo de la gran migración y esa oleada va llegando, 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 llegando hasta 1930. En 1930 empieza a pasar una cosa complicada. En 1930 en el mundo entero empieza a haber una influencia del fascismo y el fascismo tiene entre su doctrina lo de las razas superiores, privilegia a las razas europeas, y este fenómeno también se da en el Brasil. Las obras de Jorge Amado, el vendedor de la tienda de los milagros, y muchas de las obras de Jorge Amado muestran cómo el Brasil sentía vergüenza de su mundo africano y trataba de blanquearse y trajeron una cantidad de población europea a la altura de Santa Caterina. Eso que era la influencia de la doctrina fascista en el mundo, tanto en Europa como en América, va a hacer que los pueblos árabes y los pueblos chinos vayan a tener tropiezos en las migraciones hacia los años 30, cuando este tipo de influencia se estaba dando en el mundo entero. Ahí hay un momento en que empiezan a establecer sistemas de cuotas que solamente pueden entrar seis sirios, que pueden entrar cinco libaneses, entonces hay un momento digamos de dificultad, no fue nada fácil, nunca fue fácil, nunca fueron recibidos de una manera abierta, siempre tuvieron que encontrarse camino, hubo departamentos donde nunca pudieron entrar, que era el caso de Antioquia, porque Antioquia temía la competencia del comercio, la forma como estos pueblos vendían, comerciantes de milenios, desde las rutas de la seda, del incienso, de las especies, de la Arabia Feliz, era una competencia que en el caso específico de Antioquia no permitieron que entraran para no tener competidores a nivel comercial, pero sí en otras zonas del eje cafetero donde también se asentaron, ahí sí hubo mucha más posibilidad de entrar, no fue fácil nunca y en los años 30 fue complicadísimo por la influencia fascista en el mundo entero, el fascismo, antes de llevar a la segunda guerra mundial, tuvo mucha acogida en muchas partes y cuando montaron el temita de que la evolución hacía a las razas superiores europeas, el colonialismo como una mirada en la cual Europa era la única legítima en el planeta, todas esas influencias que tanto han invisibilizado las herencias y la validez de otros pueblos, se sumaron en el fascismo como doctrina e influenciaron muchas zonas del planeta e hicieron que las migraciones, esto hasta Australia, en esa época también en Australia empezaron a tener problemas las migraciones que procedían del Asia para privilegiar las migraciones europeas, entonces ahí hay un cuello de botella, luego viene otra oleada de migraciones que vienen de la segunda guerra mundial, de la creación del Estado de Israel, porque cuando empiezan las oleadas de guerras, las que hemos estado viendo a lo largo de esta serie, la del 48, la del 56, la del 67, la del 73, cada una de estas oleadas arroja una corriente migratoria enorme porque hace la vida imposible, entonces van llegando, 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 los últimos vienen también en el 49 y luego vienen en los 60, las primeras oleadas son cristianas, después del 60 empiezan a llegar oleadas musulmanas y las oleadas musulmanas van a llegar a la Guajira y hace relativamente poco van a crear la gran mezquita de la Guajira, también se les va a ver en el momento en que es declarado San Andrés va a ser declarado puerto libre, cuando San Andrés sea declarado puerto libre, el comercio del puerto libre lo van a hacer los árabes, lo que va a constituir en una colonia compacta y poderosa que hoy habita en San Andrés y Providencia y Santa Catalina pero fundamentalmente en San Andrés las perfumerías son árabes y es más allá hay drusos que cazan a sus hijas en Beirut, son una comunidad en Dogama, se escucha al Yacira, se ve al Yacira en los almacenes en San Andrés, coexisten con el mundo africano que viene de los raizales que también venían en la época de los puritanos traídos de África por la vía de Jamaica y que son los dueños de la isla, son los dueños de la tierra, estos raizales que son los dueños de la isla y los dueños de la tierra van a ver la llegada de una gran cantidad de migración árabe que va a entrar a formar parte del proyecto puerto libre, entonces también en San Andrés tiene una influencia muy poderosa y en San Andrés también hay una mezquita, entonces se van asentando y van trayendo una cantidad de historias historias para este trabajo para estas historias de los árabes estamos contando con una gigantesca investigación que se ha hecho a través de lo que salía en los avisos limitados en los avisos de los periódicos y en las notas sociales que hicieron Pilar Vargas y Luz Marina Suaza en un libro que se llama Los árabes en Colombia que es como el documento base para tomar todo lo que es la forma de la migración en ese documento base hay unas historias que cuentan los testimonios de las llegadas de estos hombres y estas mujeres y hay una dos cartas que vamos a leer hay una que es la carta de la tía Rania que ya es digamos en las épocas actuales me llamo Abal Abisambra hace dos horas me enteré de que mi tía Rania Musalán la hermana de mi madre murió en el Líbano no sé en qué parte de mi cuerpo ubicar el dolor que siento me duelen los recuerdos que viajan por mi mente me duelen los pies por los caminos que ya no podré recorrer me duele el corazón que llora por los que se fueron me duelen los ojos por lo que ya no verán mi tía Rania sufrió un infarto en medio de un bombardeo del ejército Israelí al aeropuerto de la ciudad de Beirut esto ocurrió en 2006 todas mis raíces están ahora en mi mente me siento tan sola como un hongo y ya no querría ser un cedro el cedro es el cuando llegaban las migraciones del Líbano traían un cedro siempre un pedazo el cedro del Líbano símbolo de la migración mi presente se fue para atrás o mejor aún mi pasado se apoderó de mi presente en este momento de dolor lo único que me amarra a mi pasado libanés es el baúl de mi abuela Abir el Haid mi abuela siempre abría su baúl cuando estaba sola pero yo la espiaba desde un árbol de mango y veía la reverencia de un acto religioso con que comenzaba a sacar sus pertenencias primero que todo lo abría con una llave pequeña atada a una cadenita de oro que sacaba entre sus senos luego con un brillo especial en sus ojos sacaba sus vestidos de seda y se los ponía sacaba sus collares y sus joyas y se los ponía sacaba sus cartas familiares y las leía a veces cantaban mientras miraba al espejo desfilando para ella misma antes de fallecer mi abuela repartió sus pertenencias entre mi abuela mi madre mi tía mis nietos y nietas primos y primas a mi madre le dejó un baúl que ordenó el último día antes de su muerte era el baúl de viaje grande lleno de sellos de aduanas y por fuera lleno de cajoncitos y lugares secretos por dentro mi madre era una mujer práctica que le gustaba moverse cambiar de ciudad y de casa y este baúl era una especie de carga pesada lo miraba con reverencia pero pocas veces lo abría luego este baúl va a caer en la propiedad de avimal la que nos cuenta esta historia y nos cuenta cuando lo abre abro el baúl con la llavecita de oro que he llevado colgado en mi cuello durante muchos años y encuentro una gran cantidad de objetos diferentes tales como recetas de cocina desesperadas y apasionadas cartas de amor escritas a mi abuelo después de su muerte varios juegos de naipes una cajita llena de pequeños recuerdos insignificantes libros de poemas un joyero con dos aretes diferentes un anillo de matrimonio vestidos de seda una foto que muestra sonriendo feliz junto a su hermana una hermosa caja de cedro los primeros zapatos de su nieta colombiana una bandera del líbano un diario de desdichas otra foto de mi abuelo y mi madre al poco tiempo de llegar a Colombia un cuaderno de cuentas con columnas de pasado prestados un mundo de tarjetas postales un paquete de recortes de periódicos donde sobresalía un amarillento artículo de prensa que decía Damasco la sacrificada con apariencia de haber sido leído y releído y subrayado y que decía y si hay un pueblo por quien fían sus destinos a extraños a trueque de no defender a los propios un pueblo como Francia que metrayó a los infelices campesinos griegos que se oponían a que le arrebataran la venus de milo alegando que esos bárbaros podrían profonar el mármol divinizado por el cincel como ha podido disparar sobre las mezquitas de Damasco y hacer esa horrible carnicería a mujeres y niños solamente porque unos pocos descontentos no querían sujetarse a sus leyes estamos hablando de tiempos muy anteriores y Damasco ya había sido antes sacrificada cartas y cartas de historias que van dando testimonio de la llegada de las migraciones ellos nunca van a perder el lazo que tienen con la tierra árabe pero se van a volver completamente colombianos la segunda generación ya no va a hablar árabe la segunda generación habla español pero ellos recuerdan la comida y recuerdan todo el tiempo los hilos que los une y es una es una condición particular porque sus raíces están allá pero son completamente colombianos con el tiempo serán completamente colombianos y pasan anécdotas como las que contaban de unos los hijos del embajador de palestina que estaban en barranquilla y empezaron a comer quibes de una palanquera una mujer que llevaba en la cabeza los quibes y decía uy a estos a estos turcos como les gusta la comida costeña se va haciendo una fusión en la costa atlántica que va a dar una una nueva manera de entender el mundo que es la manera de entender el mundo de los árabes hay una historia de mi padre más testimonios de estas cartas de los árabes en Colombia Abdo mi padre nació en Beirut en 1905 llegó a Colombia en 1920 fecha de la disolución del imperio turco otomano estábamos escuchando música turca venía huyendo de la caída del imperio otomano de los últimos coletazos de la primera guerra mundial de la avaricia de los ingleses y los franceses y de la pobreza práctico buen mozo contador de historias y recursivo logró sobrevivir durante el viaje en tercera clase por su dominio del francés y su conocimiento de todo tipo de historias que les había escuchado a Salim Elhat el primo de su madre contaba a los pasajeros de primera clase relatos de las mil y unas noches de marineros perdidos en el fondo del mar de princesas que encantaban a los hombres de monstruos con más de 10 ojos a cambio de comida y medio pasaje gratis tarifa que logró negociar luego de triunfar con sus primeras historias unos traían las telas pero otros traían las historias de una mano adelante y la otra atrás y con eso llegaban mi padre también era orgulloso y le gustaba crear sus propias reglas por eso cuando llegó a Barranquilla no entendía por qué si él era descendiente de los fenicios aquellos que se inventaron el comercio y sobre todo el alfabeto si había nacido en la tierra donde nació Jesús si hablaba el árabe y el francés le ponían tantos problemas para entrar a Colombia contaba con que le habían puesto miles de trabas exámenes médicos por si tenía lepra de la otra o coma certificados de solvencia económica nombres de personas conocidas y que él había negado y a pesar de eso le habían dado permiso de entrada como mi padre también era inventor de historias nosotros no le creíamos Abdo Abizambra llegó en el mismo barco de dos familias alemanas que tenían pensado instalarse en la ciudad de Medellín y a quienes en ningún momento les pusieron trabas más bien los empleados del puerto los trataron con excesiva amabilidad cosa que enfurecía a mi padre cada vez que contaba la misma historia siempre con ingredientes nuevos lo cierto es que a nuestra casa llegaron algunos paisanos recordemos que en la pronunciación de los árabes del español ellos no tienen la P no suena no tienen esa letra entonces la reemplazan por la B por eso es que le dicen paisanos por eso es que le dicen que Bendo Bonito así es una manera de reflejar sus acentos y los sonidos que en árabe no están y que si tenemos nosotros paisanos solo con lo que tenían puesto y que se habían introducido ilegalmente al país y buscaban a mi padre para que los ayudara a instalarse mi abuelo Salim Eslat se había instalado en Cartagena y había escrito una carta a la prima donde la invitaba su ahijado Abdo Abizambra a venir a Colombia para que le ayudara en el manejo de su almacén de telas y entonces con 15 años de edad llegó mi padre a Cartagena durante el día barría el almacén vendía telas a domicilio utilizando el lenguaje de las señas la llevaba mi abuelo al almuerzo iba al mercado a comprar cosas que mi abuela no quería en la noche jugaban aipes con mi abuelo hacían torneos de cuentas y miraban de reojo a Salim Eslat y a mi madre que se había puesto a enseñarles el castellano a Abdo en el menor tiempo posible el método pedagógico de enseñanza era la nueva lengua fueron el amor las miradas furtivas el pestañeo el sudor de manos las cosquillas estomacales sin embargo Abdo también tan recursivo en otros campos se enredó en las deudas en las dudas del amor y se dio cuenta Salim tenía un serio pretendiente y él ya se podía defender en el español y mi abuelo puso una sucursal de su almacén en el municipio de Lorica si mi amor es tuyo déjalo libre si vuelve a ti te pertenece y si no regresa nunca fue tuyo de esos son del profeta de Jalil Gibran se decía a sí mismo mientras ocultaba su llanto después de muchas vueltas y revueltas Abdo y Salim se casaron en Lorica son cartas e historias de cómo se conocieron estas familias entonces llegaban y cada vez que necesitaban a alguien para el almacén lo mandaban traer de Siria de Líbano de Beirut por eso también se les dice sirio libaneses porque durante mucho tiempo no existía el estado sirio y el estado libanés como tal según lo hemos visto muchas veces en la serie de todas estas historias fueron pasando las generaciones una curiosidad muy grande por los nietos de conocer ese mundo del cual sus padres les hablaban de ver ese cedro del cual sus padres les hablaban esa Siria hermosa de la cual tanto decían una nostalgia por lo que no vieron por lo que no conocieron un idioma que no hablaban una comida que todos degustan con exquisitez y saben preparar con esmero y con destreza una comida de kibes de tabule de tajine que hace agua al paladar con su exquisitez y que es lo que les recuerda el pasado donde vienen y la tierra donde están abdalla Al principio eran comerciantes, después empezaron a tener otras profesiones. La de comerciantes era la única que podían tener, era lo que sabían hacer durante milenios. Después empezaron a entrar cada vez más en la sociedad colombiana y ya los descendientes van a entrar a formar parte de la política. Formar parte de la política es integrarse a una sociedad, ya van a entrar en la moda, en la medicina. Descendientes de todos ellos son muchas de las personas que nosotros conocemos. Uno de ellos llegó a ser presidente, uno de ellos fue un candidato presidencial muy importante, Gabriel Turbay, durante los 40's. Luego Julio César Turbay Ayala. En la literatura llegan a crear personajes como Santiago Nazar, en la crónica de una muerte anunciada, a quien se les describe como un hombre muy guapo, y la famosa y entrañable calle de los turcos, en cien años de soledad. En la actuación, Aliumar. En el arte están ellos. En el periodismo va a venir una constelación de grandes periodistas herederos de esta gente que llegó en los barcos. Juan Gosaín dice, yo siento que siendo árabe y caribe, soy hijo legítimo de un kibe con un arepe huevo. Mantengo la creencia de que soy hijo de los dos mundos. Así se define Juan Gosaín como descendiente del libanés. También cuenta la historia, Julio Sánchez Cristo dice que mis abuelos Abraham, Abdalá y Nayib Anacer llegaron a Virut. Y cuando entraron, cambiaron el nombre de Abdalá, que significa enviado del Señor por Cristo, que era lo mismo, enviado del Señor. De ahí surge el apellido Cristo. Yamid Amat, otro de los descendientes de este mundo, de las migraciones árabes. El primero a llegar fue mi padre, Mohamed Amat. Llegó a Buenaventura, no sé exactamente cuándo, pero fue entre 1929 y 1932. Paola Turbay, que llega a ser reina de Colombia. Van a ser todos estos personajes, Chahín, Name, todos los grandes comerciantes, todo un mundo de personas. Hakim, la válvula de Hakim, que es uno de los inventos importantísimos en la ciencia nuestra, también es un descendiente de todos estos que llegaron en los barcos. Van a entrar en el periodismo, en la radio, en la política, en todas partes. Y Shakira va a ser la primera de todos los colombianos que nos ha representado en un mundial de fútbol, en la apertura, en la ceremonia de inauguración, en Suráfrica. En todas partes, en el deporte, en el tenis. Todos ellos, en todas partes, están presentes en nuestra cultura, lo que convierte a Siria y a Líbano. También en Madres Patrias, de este mosaico de riqueza y diversidad que somos los colombianos. Mosaico de árabes, de africanos, de españoles, de indígenas, que es el mundo y el universo en el que habitamos. Por esto, porque también son Madre Patria nuestra, terminamos la serie de la historia de Siria, con la presencia de los árabes en Colombia. Saludamos todos los esfuerzos que hicieron para llegar a formar parte de nuestra tierra. Y saludamos, con toda clase de solidaridad, al pueblo sirio, que hoy está viviendo una guerra terrible. Para recordarlo desde la grandeza, desde su influencia, desde lo que tiene que ver con nosotros. Y desde el deseo de que superen, en un momento dado, la barbarie en la que están sumidos, el horror en el que están metidos. Pero para mirarlos con el respeto de un pueblo que, como todos, ha tenido en su historia y en este momento atraviesa una hora de oscuridad. Pero que también saldrá de ella, como salen los pueblos, que no hay pueblos condenados. Así, terminamos la serie de Siria. Entonces, desde los espacios de las migraciones árabes, de la disolución del imperio turco otomano, de los baúles de la abuela, de los barcos que llegaban, de la orica, de las mezquitas, de los vendedores de telas, de las mujeres que esperaban a que llegaran a venderle las peinillas, de la gran civilización siria, de los omeyas, de la época de los romanos, del califato de Damasco, de toda la grandeza de la civilización siria a lo largo de sus seis mil años de historia, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.